Se despierta, mira que ya amaneció, y a los pajarillos cantan, la cuna ya se metió. ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! Venimos todos con gusto y placer a ti. ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Sóplale Sobe! ¡Pide un deseo primero! ¡No lo digas! ¡No lo digas! Nada más pídelo dentro de ti. ¡Sóplale Sobe!